La Voz Sentimental del Amor La Voz Sentimental del Amor No ves que estoy llorando, no ves que estoy sufriendo al saber que me dejas Sin tu amor yo no sé vivir, por tu amor prefiero morir No ves que estoy llorando, no ves que estoy sufriendo al saber que te alejas No ves que estoy llorando, no ves que estoy sufriendo al saber que me dejas Súplicas de amor Y pensar que me puedo quedar solo Te pido por favor, no te vayas ¡Quédate! ¡Los manos! ¡Arriba, arriba! ¡Las palmas! ¡Que suelen, que suelen, que suelen! ¡Para ti, Mireia! Quédate Quédate No te vayas mi amor Yo sin ti No puedo vivir No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo No ves que estoy sufriendo al saber que me dejas Sin tu amor yo no sé vivir Por tu amor prefiero morir No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo No ves que estoy sufriendo al saber que me dejas Y brindemos por los golpes de la vida ¡Toma, toma! ¡Así! ¡Toma tu cerveza! No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo al saber que me dejas No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo al saber que me dejas Llora, llora, llora corazón Sufre, sufre Un saludo cordial Para Darío Agustín Recorriendo las rutas del Perú ¡Llévala! Siga bailando Siga bailando Siga chaleando Siga chaleando Siga chaleando Siga chaleando Dale, dale ¡Mirella! ¡Qué bonita!